¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy PatiTodo y esto es RimWorld. Estamos en Trantor donde, como sabéis, en los últimos capítulos nos habíamos dedicado a despejar la zona de la industria y el almacenamiento, así que en este deberíamos empezar a ser capaces a trasladarnos al interior. Además, queríamos cambiar de sitio el crematorio y habíamos diseñado esta sala para tal fin, pero cada vez que lo miro me gusta menos, así que lo que vamos a hacer es venirnos a la sala contigua y esta ya veremos a ver para qué la dedicamos, seguramente para labores de investigación o algo por el estilo. Voy a cancelar todo lo que tenemos por aquí, menos los cables, a ver, eso es. Y de hecho aquí teníamos un cable hecho ya, así que fuera. Vale, más cosas, más cosas. Tenemos pendiente... Oh, estoy mirando aquí. Bueno, hierro tenemos 200 todavía, no es demasiado, pero no hay que tener demasiado poco hierro, porque ya sabéis que los problemas aquí se suceden muy rápido. Así que cuando piquemos esta sala, yo creo que lo siguiente va a ser picar esta beta de aquí. Vale, más cosas que hay que hacer. Voy a ir trasladando al interior algunas cosillas y para eso vamos a hacer pales. Por ejemplo, vamos a hacer pales aquí, aquí y aquí. Y tenemos un ataque. Vale, mercenarios atacarán inmediatamente. Están en el otro extremo del mapa, pero eso no es obvio para que nos resguardemos y a nuestros soldados les demos el armamento que haga falta. Por cierto, teníamos el área de seguridad como debería estar en el futuro, pero ahora mismo tenemos que incluir estas zonas, porque si no la gente se va a morir de hambre, de cansancio y demás. Así que todo esto para adentro. Vale, soldados, por favor, cojan armas. Hunter tendrá, Squirt también. Kasumi, tu rifle habitual. Mills, tu ametralladora. Sergio, te vas a coger esto. Y Ali, te vas a coger esto. De hecho, probablemente para la siguiente, Sergio va a salir de aquí, porque no es de los que saben disparar y tampoco es, entre comillas, prescindible como Ali. Así que yo prefiero dejarlo al margen. Vale, vamos a coger las armas. Y en cuanto esta gente esté demasiado cerca, nos colocaremos en posición. Mientras que aprovechen para limpiar, que les va a venir muy bien. Y podrían incluso ir picando, pero claro. Ah, por cierto, esta zona también hay que marcarla como área de limpieza, que siempre se nos olvida. Y es imprescindible. Vale, podríamos ir colocándonos ya en posición de combate. Por cierto, esto está abierto porque dentro hace mucho calor, pero bueno. Esperemos que no nos pasen. Mills, aquí. Ali, te vas a poner aquí. Y Sergio, que todavía tenía arma. Sergio, aquí. Epa. Ahí está. Vale, ya están muy, muy cerquita. Esto, por cierto, no lo veis de aquí. Y son bastantes y bien armados, pero nosotros también estamos en buena zona. Vale, ahí se lleva la hostia. Bien, 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 bien. Vale, hay dos que han caído. Vamos a traer a Wolfgang a capturar a este. Y a Bonnie a capturar a este. Vale. Pues creo que ya está. Así que... Squirt... Este, vale. Tu recarga. Tu recarga. Tu... Te puedes ir. Y tú... Te puedes ir. Perfecto. Vamos a quitar las restricciones. Todo el mundo en el área de trabajo habitual. Esto aquí. Esto aquí. Y... Esto aquí. Eso es. Vale. Vamos a marcar todo para llevar. Un montón de armas. Y a ver, tú... Te puedes ir ya. Y tú... También te puedes ir. Epa. Ahí está. Más cosillas en principio... No. A ver. ¿Qué tal sois vosotros? Tú eres un puto inútil. A tu casa. Y tú... Buen cocinero, pero no. A tu casa también. Vale, pues... Un poquito más ahora mismo que hacer, salvo esto. Estaría bien que marcasen estos múfalos para cazarlos. Y si no lo están haciendo, probablemente es porque tenemos algo por aquí marcado para cazar. Ah, por cierto. Teníamos esta nave aquí que no se nos olvida. Aquí hay un tío en modo berserker. Y aquí hay alguien que se ha muerto, imagino que por culpa del berserker. O por alguien que la cuchilla, vamos. Vale, este ya se va. Uy, se nos ha olvidado desnudarles. Pero bueno, da igual. No pasa nada tampoco. Vale, vamos a poner aquí un área. Que esta zona la tengo ya bastante pensada como va a estar. Y este área de momento la vamos a colocar primero como prioridad preferida y sin nada. Ya que esto va a ser lo básico y lo vamos a copiar. Y aquí en concreto vamos a traer los cuerpos de mecanoides. Aquí pegamos de momento, aquí pegamos y aquí pegamos. Bien. ¿Qué vamos a traer aquí? Vale, pues en este del medio va a haber stone chunks. O sea, perdón, stone blocks de mármol solo. Y en este va a haber stone blocks de todo tipo. Vale. Aquí en un futuro estarán todas las cosas que tengan que ver con la tabla del stone cutter, ¿no? Pues arena, temas de cemento y demás. Aunque de hecho lo estoy pensando y me convenza más ponerlo abajo. Ya que arriba en principio vamos a tener más temas de metales y demás. Lo vamos a poner abajo, así que venimos aquí, aquí y aquí. Y esto pegar, pegar y pegar. Eso es. Vale, Hunter, cuando acabes esto vas a ponerte con el tema del hierro. O sea, por cierto, nos lo podemos llevar. Y lo habíamos marcado ya como área de limpieza. Sí, correcto. Bien. Por cierto, me quiero llevar las drogas aquí. Las vamos a poner aquí fuera con las medicinas. Y he estado leyendo bastante el tema del foro. Y la verdad es que ponen como que las drogas son muy, muy interesantes. Porque te van a permitir, entre otras cosas, arreglar un problema de moral grave que puedas tener. Y eso pues es interesante. Esto lo vamos a dejar de momento... Uy, 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 uy. Alguien ha cogido la plaga. Vale. Vamos a ver si le puedes curar. Y un comerciante que espero que no vengan. Vale, viene desde aquí abajo. Perfecto. Porque no se van a tener que enfrentar a este maldito robot que está por aquí campeando a todo el que se aproxima. Y es muy, muy duro, la verdad. Es muy potente. Vale, esto ya está. Aquí lo que vamos a hacer es traerle cables. Por aquí. Y vamos a llevarlos hasta el final porque... Como el crematorio ocupa tres, yo creo que en los bordes podrían caber un par de baterías bastante bien. Vale, ya tenemos esto aquí, así que Sergio, ven a ver si es. A ver, tú que me compras los textiles. Vamos a venderte todo, que ocupan bastante espacio. ¿Qué más me compras? Nada más, ¿no? No, y tienes algo que me interese. Pues... Pues a lo mejor sí. Momento. Momento, momento. Esto podría hacer componentes sintéticos que nos van a hacer falta. Y necesita plástico y rubber. Que creo que este tío tiene todo. Así que vamos a ver. Comercia. Sergio, comercia. ¿Tienes plástico y rubber? Sí. Necesitamos 38... ¿Y cuántos? A ver. 38 y 18. Vale. Vamos a coger para hacer dos rondas. Que son 38 por 2. Son... A ver. 38 por 2. 60 más 16. O sea... Opa. 76. Y en el otro... 36. Eso es. Y en principio con esto... Deberíamos tener. Vamos a ver que ahora que llegan dos rondas. Y a ver cuánto saca de una tirada. 8. Vale. Perfecto. Nos va a dar más de los 10 que necesitamos. Para hacer la versión expandida de esto. Por cierto. Esto de aquí... Lo vais a tener que... Bueno. Lo vais a tener que mover todo. Así que... Realmente no da igual. Oye. Tenemos aquí un montón de muertos. Que no están... Limpiando por alguna razón. Que no sé cuál es. Porque esto en principio no tiene ni radio ni tiene leches. Así que... De 8 vamos a eliminar estas zonas de aquí. Y en cuanto a restricciones... Deberían estar todos bien. Tier 5. Vale. Vamos a ir a por tier 6... De muebles. Esto es. Perfecto. No me digas que... Sí. Todo el mundo no tiene restricciones. No entiendo por qué no estáis haciendo las cosas... Ahora sí. Vale. Perfecto. Vale. Esto por cierto... Estaba ya picado... Y ahora queríamos picar el tema del hierro. Así que para allá. Hunter. Mil se ha terminado aquí los cables que le faltaban. Y ahora espero que se ponga con... Con este temita. Aunque eso también puede ser. A ver. Cargo pods. Aquí un montón de parafinas. Pero esto está en el quinto carajo. Así que olvídate. Vale. Vale. Mil termina ya las... Las paredes. Así que espero que ahora se pongan con los cables. Y aquí vamos a poner también suelo. Pero solo lo vamos a poner cuando tenga esto hecho. Porque es tontería. Así acercamos mucho, mucho, mucho las cosas. Que nos va a venir muy bien. Vale. Eso es. Lo primero pegamos. 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 Y aquí habíamos dicho. Stoneblocks de mármol. Y en este... O mejor dicho. En este. Stoneblocks en general. Eso es. Y evidentemente esto hay que quitarlo. De aquí. Sumo que vendrá a por este tío de aquí. No. Porque no está. A por este. Vale. Pues en principio ya están trayendo aquí Slay to Locks. No es quizá lo que más nos interese. Pero bueno. ¿Quién se ha vuelto loco? Kazumi. Vale. Pues... Que no te tarde mucho Kazumi. Porque justamente tú estás enferma. Necesitas tratamientos. Y como estés mucho tiempo por ahí haciendo el tonto. Vamos a tener problemas. O mejor dicho. Vas a tener problemas bastante graves. Vale. Ya necesitas tratamiento. Así que. Por favor. Repárate. Lo más rápido posible. A ver. Un campamento de esclavos. No. De momento lo siento. Pero no. Vale. Kazumi ya no está haciendo el tonto. Así que esperemos que en cuanto se levante alguien. Le vaya a echar un remiendo. Porque hace falta. Le hace falta y mucho. Bueno. Squirt en teoría cuando acabe de quemar cosas. Debería ponerse ya a mover otras. Por ejemplo el tema del mármol hacia allí. O el hierro incluso. Pero claro. Primero tiene que quemar todo lo que está mal. Lo va a quemar. Lo va a quemar. Esto por cierto. Me lo quitáis de aquí también. Esto lo vamos a quitar también de aquí. Pero más adelante. Aunque. Las de la zona esta. Si que las vamos a quitar. Hace realmente mucho mucho calor dentro de la base ahora mismo. Es cierto que todavía no es lo grande que será en un futuro. Pero. Berserker. Kazumi. Ah ya está. Vale. Moral muy mala de Kazumi. Pues Kazumi. Te vas a liar aquí. Un porrete. Que fijaos. Da un más diez. No está nada mal. No está nada mal. Aunque claro. Tiene efectos negativos. Pero bueno. Para la gente que tiene moral muy mala. Siempre es bueno. Darles un pequeño complemento. Antes de. De tener más problemas más graves. Vale. Ya estamos trayendo aquí mucho mucho mármol. Lo cual está bien. Pero cuando lo traigan todo. Lo llenen todo esto. Lo que vamos a hacer. Es pavimentar esta zona. Que yo creo que puede ser. Con pavimento de este de. Pues eso. De. ¿Cómo se llama esto? De baldosa. Que yo creo que queda bastante bien. Para un lugar como un crematorio así. Bastante sobre y tal. Yo creo que puede quedar bastante bien. Así que venga. Dadle cañita. Y a seguir moviendo piedras y demás de la zona. Vale. Entiendo que esto ya está picado casi del todo. Nos falta un poquito. Aquí apenas mantiene la congelación. Hay que tener cuidado con eso. Hace mucho calor dentro. Mucho calor dentro. Por cierto. Esto Sergio lo tendrás que marcar. Digo yo. Para que lo quiten. Esta zona yo creo que ya he mirado cuatro veces. Sí. Efectivamente está dentro del área de limpieza y eso está bien. Y el crematorio en este caso lo vamos a hacer de granito. Ya que tenemos un montón. Y el mármol lo usamos para suelos y demás. Y el granito en principio de momento no lo estamos usando para nada. Así que el crematorio de granito podría estar bien. Vamos a hacer crematorio de granito. Y lo ponemos aquí. Y además ponemos también una batería. Eso es. ¿Alguien ha pillado la gripe? Vale. Pues esperemos que no le afecte demasiado o que no tenga demasiados problemas en solucionar ese problema. Porque puede ser grave, claro. ¿Qué tal va el tema del hierro? Ya está picado del todo. Así que nuestro siguiente movimiento va a ser extender nuestro congelador. Vamos a ponerlo por aquí. Podría estar bien este con 25 años. Vamos a aceptar. A ver qué tal es. Grazo. Pues es bastante malo para lo que queremos ahora. Es verdad que es constructor, pero no es minero. Así que vamos a hacer una cosa. Que es dejarle aquí. Lo siento. Pero te vamos a dejar aquí. Con lo cual cuando salgan los enemigos. Te van a coger y te van a llevar. Y ya está. A ver. Ya hemos terminado el tema de los muebles. Es lo que quizá deberíamos haber hecho con alguien. Bien. ¿Qué vamos a hacer con lo demás? Pues... Pues, 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 pues... Vamos a tirar ahora por la línea de los... De las luces. Ahora saldrán aquí los malos. Ahí están. Y, bueno. Pues le revientan. Le cogen. Y ya está. Y se piran. Perfecto. Ha salido bien la idea que era... Que no nos atacasen, básicamente. Que no nos pusiesen problemas. Y... Y ya está. A ver. Esto ya está totalmente hecho. Falta... Falta, falta, falta. ¿Qué? Componentes electrónicos. Que yo creo que teníamos. Sí, aquí tenemos. No debería ser problema. Y... Supongo que no mucho tiempo tendremos aquí nuestro nuevo crematorio. Y este, de hecho, lo podemos quitar ya. Mira, más componentes electrónicos. Perfecto. Esto de aquí me lo sacáis. Y veamos a ver Alice si se cura ya de esa enfermedad que tiene. Que lo tiene en menor con un 36%. Bueno, puede mejorarse. Puede mejorar mucho todavía su... Su recuperación, desde luego. A ver, Mills. Me gustaría que tuvieras el crematorio lo antes posible, la verdad. ¿Qué tal vamos ahora con la congelación? Vale, parece que ahora ya... Las cosas van bastante mejor. Supongo que ya no hace tanto frío aquí. Estamos en agosto. Fuera hace 5 grados. Vale. Vale. Y crematorio completado. Vamos a poner aquí... Lo siguiente. Quemar cuerpo, quemar cuerpo y 3 de quemar ropa. Quemar cuerpo. De momento... O personas lo primero, en cualquier radio. Segundo. Quemar cuerpo. Eh, perdón. Hacer para siempre. Este se me ha olvidado. Hacer para siempre. Y dejar en el suelo. Eso es. El segundo. Hacer para siempre. Dejar en el suelo. Y, en este caso, quemar cualquier tipo de cuerpo. Pero con un radio limitado. Ahí. Siguiente. Quemar ropa. Dejarla en el suelo. Todo tipo de ropa. Pero que tenga una calidad baja. En este caso, por ejemplo, menos de normal. Lo siguiente. Lo mismo. Quemar ropa. Que en este caso va a ser la ropa dañada. La que esté por debajo del 33%. Eso es. Y, en el último caso. Vamos a poner otro. Que sea. Quemar ropa. Lo mismo de siempre. Pero, en este caso. Vamos a poner. Que sea de cualquier calidad. Y de... Puntos de vida. Ir cogiendo algún tipo de ropa que no nos interese. Por ejemplo. En este caso. Los sombreros de animales. Ya que nadie los compra. Y tampoco los vamos a usar. Y para que tengan hueco ahí. Ocupado para nada. Pues no tiene ningún sentido. Así que, de momento. Lo dejamos así. Vale. Mills ya tiene una batería. Así que, esto sería la siguiente de la línea. No sé si le doy. No. Vamos a desinstalar esta. Y la instalamos en otro lado. No hace falta de construirlas. Sino que se pueden instalar. De un lado para otro. Fácilmente. Y, además. Van con la carga llena. Así que, en este caso. Tendríamos una batería llena. Y la otra. A medio llena. Perfecto. Y, bueno. Pues esto yo creo que queda. Relativamente bien. Por cierto. Hay que hacer aquí un área. Ya sabéis. De hecho vamos a poner dos. Una aquí. Y otra aquí. Exactamente iguales. Las cuales, con prioridad. Normal. Van a traer. Cuerpos. Animales. Y humanos. Podridos. Y esto igual. Pria normal. Cuerpos. Animales. Y humanos. Podridos. Eso es. Los humanos no creo que se dé nunca el caso. Porque los quemarían primero. Pero los animales sí. Porque si no tenemos esto. Estarían siempre en la cocina. Y, bueno. Pues ahí no queremos que estén. Lógicamente. Vale. Aquí hace falta extender el área de limpieza. Que no lo hemos hecho. Y ahora pues a seguir desplazando cosas. A seguir desplazando cosas. Por cierto. Aquí hace falta la puerta. Por supuesto. Vale. ¿Cuál sería nuestro siguiente objetivo? Pavimentar esta zona. Suelo de mármol. Qué patrón. Podríamos poner un patrón hexagonal. Pero yo creo que para esto vamos a volver a tirar de baldosas. Además, bueno. Tenemos ya un pequeño cacho construido. Nos podría venir bastante bien. Aquí tenemos dos salas que ya habíamos quitado. Perfecto. Además, esto nos pilla muy cerca del mármol. Así que debería hacerse relativamente fácil y sencillo. El tenerlo esto listo lo antes posible. Gracias a Mills. Que tiene un nivel de construcción ya muy alto. Aunque recordemos que Mills realmente no es un constructor que deba ser constructor experto. Porque solo tiene una línea. Es en realidad buen crafter. Pero, claro. Como es el único constructor que tenemos. Pues está subiendo de nivel a toda leche. Vale. Ya tenemos esta línea completa. ¿Cuál va a ser la siguiente que hagamos? Pues tengo varias ideas. Pero yo creo que vamos a tirar por un poco de defensa. Hace mucho tiempo que no hacemos nada de defensa. Vamos, no hemos hecho nada de defensa. Así que podríamos irnos... Que supongo que estará la S. Esto es. Defensas básicas. Perfecto. Vale. Alguien necesita tratamiento. Así que vete para adentro. Y que te curen. Vamos a ver si Mills se despierta pronto. Y nos puede terminar ya el suelo. Y ya cuando tengamos el suelo empezaremos a trasladar la industria. Que era el objetivo que teníamos para... No para este capítulo porque no va a dar tiempo. Pero sí. En el siguiente debería estar todo preparado para empezar el traslado. El traslado se va a hacer lógicamente por partes. Primero trasladaremos las cosas que tengamos ya acceso a la versión superior. Como por ejemplo la tabla del Stoney Cutter. Esta que en la versión superior parece que no funciona bien. Y también vamos a trasladar el horno. Estas dos de momento las vamos a dejar porque necesitamos más circuitos integrados. Así que si no los podemos comprar los tendremos que fabricar. Y para eso tendremos que hacer una nueva sala. Aunque estoy pensando... Vale. Defensas avanzadas. Esto es. Estoy pensando que a lo mejor nos llevamos las versiones básicas. Y así dejamos la zona externa totalmente deshabitada. Y nos quitamos de problemas. ¿Qué tal vamos de hierro? Supongo que bien. En principio sí. Todo va fluyendo relativamente a buen ritmo. Y esto está casi completado. Nos quedan estos dos. Y listo. Perfecto. Vale. Lo primero que vamos a traer entonces es la tabla de maquillaje. Que actúa como la versión avanzada de la tabla del Stone Cutter. Pero además tiene otras utilidades. Y al lado le vamos a poner el Electric Smelter. Problema que estas dos chupan bastante electricidad. Así que hay que poner también otro molino. Que por cierto hay que quitarle este. Listo. Listo. Así que Mills tienes un buen trabajo por delante. Nos hemos pulido ya toda la medicina que teníamos. Lo cual no es demasiado positivo. Pero bueno. Qué desierto aparece en esta despensa ahora que es tan grande. A ver. Otro ataque tiene pinta. Y además bastante grande. Así que por favor. Todo el mundo al área de seguridad. Soldados. Eh no. Aquí. Outfit. Soldados. Cójanse sus cosas de soldados. Y armas también. Kasumi. Tu rifle por favor. Oh mira. Tenemos una metreadora buena. Y a Alita vamos a dar la que antes tenía Sergio. Que es esta. Vale. De ataque. Que auto hará de inmediato. Hay un par con escudos. Lo cual nos puede unir bastante bien. Para conseguir estos malditos circuitos integrados. O si. Circuitos integrados. Creo que son. Sí. Vale. Ya están aquí. Así que todo el mundo por favor. Pónganse en sus posiciones de combatión. Habituales. Kasumi. Mills. Y también. Ali. Eso es. Wolf. Mientras tanto va limpiando. Eso está muy bien. Hostias. Ali ha muerto. ¿Por qué ha muerto Ali? Vale. Le han perforado el corazón. Maravilloso. Bueno. No es mal que ha sido Ali. Vale. Cuidado. Cuidado. Vean. Estoy escondiendo. Vale. Pues. Vamos a ver. Hemos perdido a Ali. Hemos perdido a Ali. Ha sido una putada. Pero. No es mal que ha sido Ali. Ali. En fin. Vamos a. Capturar a esta gente. Y. A coger todas sus cosas. Y. Una pena lo de Ali. Pero. También es verdad que. No nos viene. No nos pilla de sorpresa. Y en principio. Lo único que habría que reasignar. Era el tema de la cocina. Que va a volver a. Ser Squirt. Y ya está. El resto está bien. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.